Comprendan que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré con un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel por piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, hasta ayer. Y perdone usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio. Para calmar el sufrir. Hasta ayer, hasta ayer. Mi dulce edad me negante, supe que tiene otro amante al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel por piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, hasta ayer. Y perdone usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio. Para calmar el sufrir. Hasta ayer, hasta ayer. Mi dulce edad me negante, supe que tiene otro amante al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Fue enredándome sus besos hasta que me volvió preso y en su juego despiadado. Me envolvió con su pasión, luego vino la traición y cual si yo fuera un niño me dijo que su cariño lo brindaba a quien quisiera. Eres otra bandolera que junto con mi querer. Música 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 Música